El Espacio Eran sin cesar, lograrán triunfar. Tienen por visión algo bello, que vivan en paz. Era así una vez el espacio. Cada día así, para hacer un espacio mejor. En nave espacial tienen que partir, quieren llenar el espacio de agua y de luz. Y poder soñar con el porvenir, formando entre todos un mundo mejor. Era así una vez el espacio. Era así una vez la aventura. Tendrán que vivir aventuras y para defender la humanidad. Era así una vez el espacio. Era así una vez sus patrullas. Peleaban, sí, siempre por el bien. La galaxia querían en paz. Lucharán sin cesar, lograrán triunfar. Tienen por visión algo bello, que vivan en paz. Muchos hombres y luchaban, sí, cada día así. El planeta Omega.